Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Esliz Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragua conmemora Día Internacional de Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres con 14 presas políticas. Persecución política no intimida a la Iglesia Católica y sacerdotes continuarán denunciando injusticias, afirmamos señor Álvarez. Ortega cambia a su embajador en Cuba después de 15 años. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 25 de noviembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes. En el marco del Día Internacional de Lucha en Contra de la Violencia hacia las Mujeres, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que cese las torturas que ejerce con mayor crueldad en contra de las mujeres. La organización indicó que en las cárceles de la dictadura permanecen 160 ciudadanos por razones políticas, señalados falsamente de diversos delitos y procesados bajo leyes espurias. Señalan que entre los reos hay 14 mujeres sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes por querer vivir en un país en democracia, muchas de ellas sin poder ver a sus hijos e hijas. La Organización Católica por el Derecho a Decidir reporta 66 femicidios en lo que va de 2021, cifra que se ha mantenido en aumento en los últimos cinco años. Las feministas alertan que el crimen ha afectado a 96 niñas, niños y adolescentes que han quedado sin sus madres. A su vez, 120 mujeres han sido víctimas de intentos de asesinato a manos de hombres. Afirman que en Nicaragua existe un estado criminal que rechaza la vida de las mujeres, especialmente en el actual contexto de persecución política. La opositora Evelyn Pinto Centeno, de 62 años, fue detenida el pasado 6 de noviembre, horas antes de las ilegítimas elecciones de Daniel Ortega. Según sus familiares, más de 20 policías realizaron el operativo en su casa para detenerla sin orden judicial y a la fecha no se les ha permitido las visitas familiares. Indican que, a través de su vida tanto personal como laboral, Evelyn Pinto ha trabajado por los derechos humanos, en especial por los derechos de la niñez y la adolescencia, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, respondió a los ataques constantes de la pareja presidencial de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica. Daniel Ortega y Rosario Murillo han amenazado a los religiosos hasta con cárcel. El jerarca afirmó que su deber es anunciar la buena noticia a los pobres y la libertad a los presos, y si por eso vendrán persecuciones, calumnias y ofensas. Hermanos, ya el señor lo había anunciado hace dos mil años. ¿Por qué preocuparnos, entonces, preparando nuestra defensa? ¿Y sobre qué cosa nos vamos a defender? ¿No hemos cometido delito? ¿Qué acusación se nos podrá hacer? ¿Y si hacen alguna inventada o calumniada? ¿Por qué hemos de preocuparnos? El señor es nuestra defensa. Él da la cara por nosotros. No hemos de entretenernos de cualquier tipo de amenaza. No, no nos entretengamos en eso. Tenemos muchas cosas a que dedicarnos como para entretenernos en esas pequeñeces. Las cosas del reino nos atraen. El evangelio nos enamora, nos seduce. Y los creyentes nos dedicamos a predicar la palabra, a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad de los prisioneros y un año de gracia del señor. El régimen de Nicaragua designó a un nuevo embajador en Cuba. Se trata de Siddhartha Francisco Marín Arauz, el actual asesor presidencial para políticas y asuntos internacionales de Daniel Ortega. El nuevo representante de Nicaragua sucede a Luis Cabrera González, el único embajador que Ortega ha designado en el cargo desde el 2007. El nuevo representante, Marín Arauz, también ha ocupado otros cargos diplomáticos ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, y en países de América del Sur. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Este jueves se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al tiempo que el régimen Ortega Murillo mantiene encarceladas a 14 mujeres, mientras muchas otras se han visto obligadas al exilio. Las presas políticas son Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Cristiana Chamorro, María Fernanda Flores, Dora María Telles, Suyem Barahona, Nidia Barbosa, María Oviedo, Violeta Granera, Samantha Girón, Esperanza Sánchez, Evelyn Pinto Centeno, Julia Hernández y Carla Escobar. Organizaciones de la sociedad civil reclaman que el Estado de Nicaragua está en deuda con las mujeres. Escuchemos el análisis de la defensora Wendy Quintero, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Nicaragua llega con muchas deudas en el tema de eliminación de la violencia contra la mujer, deudas que también deben incluir a la misma sociedad nicaragüense por la violencia estructural de antaño contra las mujeres. Pese a que el gobierno constantemente dice que protege a las mujeres nicaragüenses, son sus hechos los que delatan la falta de políticas públicas en este sentido. Existe un debilitamiento del marco legal que continúa vulnerándonos y en la actual crisis sociopolítica la violencia persiste y se agrava en un régimen que desde el 2007 socava los derechos de la ciudadanía, en particular de las mujeres. Ante el actual sistema reina la impunidad de los delitos que violentan sus derechos y libertades fundamentales. Basta con las cifras del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir que hasta el 20 de noviembre de este año contabiliza al menos 64 femicidios. La mayoría de ellos se mantiene en la impunidad. El gobierno Ortega Murillo lleva 14 años en el poder de forma ininterrumpida y con las votaciones del pasado 7 de noviembre se recetaron cinco años más. Desde que llegaron al poder hubo un gran retroceso en el tema de protección a las mujeres al derogar, por ejemplo, el aborto terapéutico en Nicaragua y reprimir de forma constante a defensoras de derechos humanos, activistas y feministas, con el impedimento, por ejemplo, de las marchas tanto para el 8 de marzo, para el 25 de noviembre y todas aquellas que exigían la restitución del derecho que tienen las mujeres a decidir por su cuerpo. Desde el 2018 en Nicaragua existe un estado policial que impide el derecho de reunión y manifestación pacífica. En la actualidad son consideradas actividades delictivas. En ese contexto, la sociedad civil, incluyendo las mujeres, se encuentran actualmente debilitadas por la persecución. El gobierno está más atento por perseguir y reprimir políticamente a la ciudadanía que implementar acciones, por ejemplo, que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres. En el último año, el gobierno ha liberado a centenares de agresores y violadores y femicidas, mientras arbitrariamente mantienen en las cárceles al menos 10 mujeres presas políticas, sin incluir los casos de Samantha Girón y de Nidia Barbosa ocurridos en las últimas semanas de este mes de noviembre. ¿Cuál sería su recomendación para que el estado asuma su rol como defensor de los derechos de la mujer? Bueno, primero, el cese de la represión y criminalización. Que deje el estado policiaco que no solo afecta a las mujeres, sino a toda una nación. Que se restablezca el verdadero estado de derecho y sobre todo el respeto a los derechos humanos en Nicaragua. Que existe una verdadera investigación que lleve a los implicados de los asesinatos y delitos del 2018 para acá. Que la policía y todo el sistema de justicia de Nicaragua cumpla con las leyes en materia del respeto integral de la vida de las mujeres y se investiguen los 64 femicidios para que no queden en impunidad y que se establezcan verdaderas políticas públicas a favor de la salud y la vida de las mujeres y se restituya el aborto terapéutico como derecho hacia la mujer. Consultamos a nuestros lectores cómo califican el trabajo de las instituciones del estado en la lucha contra la violencia hacia la mujer y si confían en que las instituciones como la policía protegen a las mujeres. Aquí sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que se hace? Totalmente deficiente. Desde que vos vas a quejarte o hacer una demanda por manutención te ponen un montón de trabas y no te resuelven. Te bolean para acá, te bolean para allá y nunca te resuelven. Y la policía la verdad que no está interesada en realizar el verdadero trabajo que le corresponde, sino en andar acosando, oprimiendo. Al gobierno de Ortega no le interesa. Lo que le interesa al gobierno de Ortega es totalmente vivir en el poder, ocupar a las fuerzas públicas o a la policía para reprimir al pueblo, pero menos para poner orden. O sea, para proteger a todo el pueblo nicaragüense y en especial a las mujeres. Si escuchamos las noticias cuántas mujeres aparecen muertas, asesinadas. Ese programa no lo llevan. Ese programa lo abandonan por hacer otras cosas que ni por cerca deben de hacer. Oprimir al pueblo mantener cuidando, cuidando casas porque tienen allí a personas presas en su misma casa. O sea, lo que no deben de hacer lo hacen y lo que deben de hacer no lo hacen. Entonces ese es el grave problema que hay en nuestro país. No hay ley, no hay ley para el niño, no hay ley para la mujer, no hay ley para nadie. Bueno, recordemos que en Nicaragua la impunidad existe y el machismo también existe. Entonces, donde hay machismo de parte del hombre, ahí hay violencia contra las mujeres. No hay respeto hacia las mujeres. Donde no hay justicia, también los hombres asesinan a las mujeres y ahí nomás esto lo sacan. Entonces eso se llama impunidad. No hay justicia. Y recordemos también que hay 14 mujeres que se le han violentado sus derechos, que están presas solo por querer vivir en un país libre, en democracia. Y en lo que va de las instituciones del Estado, por ejemplo, llámese policía, eso no sirve. Eso está totalmente podrido al servicio de Daniel Ortega. Porque a las mujeres no se les respeta sus derechos. Son golpeadas, sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la policía está al servicio de la Guardia Sandinista. No hay garantía para las mujeres en Nicaragua. Y en Nicaragua nunca lo ha habido. Es lamentablemente lo que tienen que ver las pobres mujeres en Nicaragua. Por su parte, Maricé Mejía, enlace nacional de la Red de Mujeres contra la Violencia, aseguró que los femicidios son la peor expresión de la falta de atención que hay sobre esta problemática social. Un día donde Nicaragua aún se encuentra con muchos desafíos, con muchos retos para poder atender eficazmente esta problemática. Con niveles de violencia alto, con una frecuencia o una incidencia en zonas rurales, principalmente en los departamentos de Managua y Matagalpa. Más que una cifra son vidas de mujeres arrebatadas, mujeres jóvenes de 18 a 35 años o no hay una edad específica donde las mujeres estén exentas de vivir situaciones de violencia. Sin embargo, según los registros de Católicas por el derecho a decidir los femicidios, es un indicador fuerte de los niveles de violencia que hay en el país. Donde las mujeres están siendo víctimas por parte de parejas y exparejas, ¿verdad? Y sigue siendo la casa el mayor escenario de esta violencia cruel con mucha hazaña contra las mujeres. Como sociedad y como Estado estamos llamados a prevenir, a educar, a atender esta problemática. Más cuando hemos ratificado convenciones internacionales como la CEDAW y la Belén do Pará. Que son instrumentos internacionales específicos para eliminar, erradicar o disminuir la discriminación o la violencia contra las mujeres y las niñas. Mi recomendación estaría enfocada a que como ciudadanía seamos agentes de cambio, hagamos como un rol protagónico donde nos movamos para prevenir, para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. No como un Estado, como un aparato estatal que es súper importante porque son los principales garantes de derechos, ¿verdad? Con las leyes, con las políticas públicas, con campañas de educación que es súper importante y se necesitan en estos momentos. Sin embargo, hacer el llamado a la ciudadanía, a yo como ciudadana, a yo como ciudadano, ¿qué estoy haciendo para erradicar la violencia contra las mujeres? ¿Cómo estoy educando a las niñas? ¿Cómo estoy educando a los niños en mi comunidad, en mi hogar, en mi familia? El aparato estatal es súper importante, obviamente, porque son los principales garantes de la ley 779 como ley específica, ¿verdad? De atención y prevención de la violencia y también como garante de políticas públicas que ayuden para erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el llamado es a toda la sociedad como empresa privada, iglesias, religiones, sociedad civil, familias, comunidades, escuelas. ¿Qué estamos haciendo, de verdad, como ese rol que nos toca para erradicar y prevenir la violencia? El cantante mexicano Pablo Montero ha recibido fuertes críticas tras cantarle al dictador de Venezuela Nicolás Maduro en su fiesta de cumpleaños número 59 el martes pasado. Montero se presentó ante el dictador y muy animado le dedicó, entre otras, la canción El Rey. La polémica habría provocado la cancelación de varios contratos y eventos del cantante. Ante el repudio, Montero se justificó diciendo que como artista no tiene partido ni bandera. Una de las que se pronunció sobre el escándalo fue la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien dijo sentirse traicionada por su amigo y enfatizó que los artistas sí deben tener una bandera de humanidad. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.